Luego de esa gran inversión comenzamos a hacer obras y ahora creo que con más fuerza inauguramos acá en la natología del hospital ya hemos hecho incluso cirugías que fueron importantes hemos inaugurado también el banco de leche materna que fue muy importante ahora lo que es la parte clínica médica, compramos aparatología que estamos de tan moderna que tenemos que ver como la terminamos resolviendo que tienen que ver con el cáncer ahora de todo de clínica pero vamos a estar haciendo director la obra que es de toda modernización de lo que es la guardia médica del hospital que es fundamental todo eso cuando estábamos en pandemia me hace recordar a que todos nos envidiaban la calidad de nuestros servicios médicos o puede ser que no tengamos a lo mejor tantos recursos económicos como lo pueden ver las ciudades centrales pero nosotros tenemos una riqueza que es superior primero tenemos recursos humanos excepcionales médicos formados de primer nivel formados y atendidos y que atendieron y que brillaron en Buenos Aires incluso internacionalmente que están trabajando con nosotros tenemos enfermeros, tenemos administrativos, tenemos esa riqueza terapeutas, terapeutas, terapistas, perdón, que realmente hicieron un trabajo extraordinario hoy inauguramos una plaqueta lampada pero todavía no está nuestro homenaje a los grandes médicos que lucharon en esta pandemia nos alegra de estar hoy acá acompañar el esfuerzo de ustedes simbólicamente pero tenemos mucho más para dar tenemos mucho para sentirnos orgullosos los colombianos de nuestro servicio médico por supuesto que nos pueden faltar muchas cosas pero estoy seguro que más son los aciertos que tenemos en medicina nosotros queremos agradecerles en nombre del gobierno de la provincia de Corrientes tanto esfuerzo, tanto profesionalismo, tanta dedicación y que sigan para adelante, que no bajen los brazos y que esta bendición hoy manda el Papa Francisco que es la primera vez y que es inusual que un Papa mande una bendición, un agradecimiento que realmente sea y que siga iluminando con el éxito que viene haciendo este hospital que es símbolo de la provincia de Corrientes de la salud pública de la provincia de Corrientes por 95 años más, muchas gracias y a los que nos permitió estos 95 años del hospital Vidal que cumple años inaugurar toda la parte de clínica, la parte de bar que se estuvo trabajando y bueno, nos comprometimos a hacer todo lo que es infraestructura nueva para la guardia del hospital y bueno, seguir con proyectos como lo veníamos trabajando con el director, con la cooperadora con todos los médicos del hospital así que un gusto poder estar en este lugar Doctor, habló de un plan de inversión para toda la salud pública tras lo peor de la pandemia Bueno, sin duda los recursos nos ha consumido la pandemia nos sigue consumiendo ahora con esta cuarta ola y que están subiendo los casos pero fueron muchos los recursos bueno, ahora vamos a estar destinando gran parte de ellos que ya tenemos gran parte de la construcción prácticamente terminada al hospital de campaña ahora construir el resto de los hospitales y comenzar a derivar lo que son esos recursos así que bueno, contento de poder estar acá y esperemos que el Vidal que cumpla otros 95 años y que realmente sigue brindando a la comunidad los servicios médicos que nos está brindando que para nosotros son un orgullo